La entrevista en línea con William Meléndez Bienvenidos a la entrevista en línea en este viernes 4 de noviembre de 2011 y estamos a solo horas para que nuestro país celebre el Bicentenario del Primer Grito de Independencia una fecha para la cual los salvadoreños se han venido preparando desde hace bastante tiempo Un saludo a los cibernautas y a teleidentes que están con nosotros a través de laprensaráfica.com y canal 25 a las 9 de la noche Con nuestro invitado este viernes conversaremos en torno a esta fecha histórica para nuestro país de su trascendencia del rumbo que le imprimió a El Salvador y lo que sigue pesando ese acontecimiento del Primer Grito de Independencia Está con nosotros en nuestros estudios Sajid Herrera, Director Nacional de Investigación Cultural y Arte de la Secretaría de Cultura, Secultura Sajid, bienvenido. Muchas gracias William, buenos días. Bueno, Sajid, para comenzar, siempre está la inquietud sobre esto ¿Es una celebración o es una conmemoración de los 200 años del Grito de Independencia? La Secretaría de Cultura ha intentado denominarlo más que celebración, conmemoración Porque conmemoración implica un recuerdo juntos, es decir, recordar juntos, recordar con lo demás Esta serie de acontecimientos que acaecieron en noviembre de 1811 Ahora, ¿cómo se gesta este 5 de noviembre de 1821? Me interesa que hablemos un poco de toda esa parte histórica ¿Qué ocurre ese día? Creo que es importante siempre ilustrar esto porque, bueno, a veces no todos nuestros cibernautos televidentes pueden estar familiarizados Y creo que es importante siempre porque esto ayuda a generar cultura y desde luego educa Claro, en realidad los procesos de protesta y sublevación que ocurren el 5 de noviembre venían preparándose desde el día 4 4, 5 y 6 son los días de mayor movimiento, de mayor efervescencia social y política en la ciudad de San Salvador Sin embargo, a lo largo de todo el mes de noviembre ocurren una serie de levantamientos también en toda la provincia o intendencia de San Salvador Metapan, Santana, Senzuntepeque, Chalatenango, Santiago Nonualco Y lo que ocurre es una serie de convergencias de múltiples intereses Es decir, tradicionalmente se nos ha dicho que los movimientos del 11 en San Salvador lo que buscaban era la independencia Sin embargo, era un pequeño grupo que querían la independencia Inclusive, hay que señalarlo, querían la independencia no del Salvador, porque el Salvador obviamente no existía en aquella época La independencia que querían era de la América Septentrional Es decir, era un grupo independentista que estaba vinculado, fuertemente vinculado a los insurgentes de la Nueva España Es decir, el actual México, ¿no? Liderado por cabecillas como Morelos e Hidalgo Pero había otros grupos, otros intereses también que en esta circunstancia, en este contexto Se unen a estos intereses independentistas Los ladinos y los mulatos lo que buscaban era la supresión de los monopolios O de los estancos de aguardiente y de tabaco Es decir, en aquel momento el tabaco y el aguardiente no eran vendidos de manera libre No había una libertad de comercio, sino que eran estancados, eran monopolizados por el gobierno O sea, también por eso el nombre de estancos, así se conocía hasta hace algunos años Exactamente, es decir, eran productos estancados Es decir, eran productos que únicamente se vendían en determinados lugares Autorizados por el gobierno de aquella época, el régimen colonial Entonces los ladinos y los mestizos, los mayores productores de este producto Aprovecharon la coyuntura para demandarle al gobierno colonial la supresión de estos estancos Los indígenas se levantaron justamente porque estaban interesados en que se suprimieran verdaderamente los tributos En este momento las Cortes de Cádiz, que se estaban realizando desde el 24 de septiembre de 1810 Habían suprimido el pago de tributos a los indígenas En el mundo colonial todo el mundo pagaba impuestos Sin embargo los impuestos que se pagaban eran de acuerdo al estatus étnico que cada uno tenía Y al puesto que cada uno tenía en el orden social O sea, así se definía por etnias Por etnias, exactamente Es decir, por etnias y por lo tanto los indígenas pagaban tributos y otra serie de impuestos Mientras los blancos, ya sea creollo o peninsulares, no lo pagaban Pagaban diezmos, alcabalas, etc. Entonces las Cortes de Cádiz suprimen el tributo Y lo que intentan es establecer un tributo moderno Es decir, un tributo de acuerdo a los haberes de cada ciudadano Porque las Cortes de Cádiz lo que hacen es reconocer derechos civiles y políticos Es decir, homogenizar a todos los habitantes de la monarquía española También en un sentido moderno Entonces los indígenas al saber en esta provincia y en otras partes de América Hispánica Al saber que las Cortes les habían reconocido estos derechos civiles y políticos Y que por lo tanto ellos ya no debían de pagar tributos Demandan a las autoridades coloniales en Centroamérica que se suprimiesen Las autoridades coloniales no lo habían suprimido acá en Centroamérica O sea, estaba la decisión tomada en España En España, pero acá no había llegado todavía Había llegado, pero acá no se cumplía Y no se cumplía porque las autoridades en Centroamérica Sabían que el pago de tributos era una buena entrada al fisco real Entonces, para mantener el gobierno Para sostener al régimen, ¿no? Era necesaria la entrada del tributo Entonces, mientras no se impusiera un nuevo impuesto Las autoridades lo iban a mantener Los indígenas sabían que no, que iba contra sus derechos Y eso aprovechan entonces las circunstancias para levantarse en contra de las autoridades Había otro grupo que se levanta con otros intereses, ¿no? Se subleva, protesta y se levanta Justamente porque estaba en contra del poder que ejercían las poderosas familias en Ciudad de Guatemala Es decir, Guatemala es la capital del reino de Centroamérica, ¿no? Y estas familias monopolizaban, ¿no? El cultivo y la exportación del añil San Salvador, la provincia, ¿no? Era la máxima productora de añiles Entonces, ellos monopolizaban, administraban No solo la producción, sino también la comercialización Y los provincianos, san salvadoreños, los cultivadores, ¿no? Se veían muchas veces enfrentados a ellos, ¿no? Sumisos a ellos por las habilitaciones o la especie de préstamos que ellos les daban con altos intereses, ¿no? Aprovechan este momento para levantarse contra estas familias De acuerdo, vamos a ir conversando sobre esto a medida que transcurre el tiempo Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos les vamos a presentar un documental de la influencia de la constitución de Cádiz Volvemos ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto Solicítalos al 2210-9800 en BancoAgrícola.com o en agencias Banco Agrícola Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica Busca y recorta en tu periódico el dinero Que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo Con la prensa gráfica lo compras, compras Con la prensa gráfica lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bueno estamos conversando nuestros estudios con Sahid Herrera Él es el director nacional de investigación cultural de la Secretaría de Cultura Pero en este segmento queremos presentarles a ustedes un documental que ha preparado Ernesto Biálogos Periodista del equipo de Multimedia Sobre la influencia de la constitución de Cádiz Ese es el título del documental La influencia de la constitución de Cádiz en las colonias Específicamente también sobre el aporte que tuvo para el cambio de condición de los nativos a ciudadanos Vamos a ver este documental y reflexionamos después En este momento vamos a ofrecer un minuto de silencio en memoria a los próceres de nuestra independencia Es a partir de la independencia que nosotros nos reflejamos como sociedad Los movimientos insurgentes en San Salvador no se pueden entender sin la constitución de Cádiz El tema independencia en la memoria colectiva salvadoreña ha sido colocado como el mito fundacional Este mito fundacional se ha construido con muchas invenciones Que han ocultado realidades profundas de la sociedad salvadoreña La constitución de Cádiz fue conformada, escrita, pensada, debatida Por diputados peninsulares como por diputados americanos Incluso los representantes de Filipinas Ese es el fin del antiguo régimen en España Establecido la soberanía popular La separación de poderes La monarquía constitucional que es una constitución mixta Permitió la abolición del repartimiento de indios Y que le dio el derecho de ciudadanía a toda la población indígena Entre las circunstancias que circundan a estos movimientos Vamos a ver que son agravios económicos Molestias a las autoridades de la ciudad de Guatemala Y molestias hacia la monarquía Estos tres tipos de molestias las comparten no solo los criollos Sino que también los indígenas La plebe, es decir, los mestizos, los ladinos y los mulatos Los movimientos insurgentes y las sublevaciones de 1811 en San Salvador Nuevamente en 1814 No se pueden entender sin la constitución de Cádiz Se levantaron justamente para exigir a las autoridades locales, provinciales Que se respetaran los acuerdos que desde las cortes de Cádiz se estaban emitiendo Por ejemplo, la supresión de tributos Muchos indígenas de los que participaron en estas sublevaciones No se levantaron porque querían una independencia en ese momento Ningún indígena debía pagar tributos Se les reconoce el estatuto de ciudadanía Es decir, pueden ahora, al igual que un peninsular y al igual que un criollo Elegir a sus autoridades a través del voto En el proceso de infidencia, cuando se juzga a varios criollos posteriormente Muchos testigos van a hablar que los criollos van a ser los participantes protagonistas Este juicio es interesante porque son las evidencias que muchos historiadores Después retomaron para construir la historia de lo que pasó Todas estas acusaciones que van a aparecer en los juicios Hace una mezcla de invención y de realidad A la hora de empezar a escribir las primeras historias de los sucesos Por ejemplo, José Milla, Montúfar y Coronado, Marure Ellos son criollos ilustrados también Entonces se empieza a construir una nueva historia En la que los criollos son los protagonistas 1811, 1814 Son motines de la plebe Que no son dirigidos por criollos Las cortes declaran la libertad de prensa A partir del 10 de noviembre de 1810 Los habitantes de toda la monarquía española Podían a partir de ese momento Escribir, publicar, decir, conversar Sobre temas políticos Sin tener miedo a ser perseguidos por el régimen O a ser censurados A mí me parece un aspecto fundamental De cuál se valieron los insurgentes Desde 1811 hasta 1814 Para poder expresar sus opiniones Aunque claro, en un movimiento de efervescencia política Muchas de sus opiniones fueron acalladas por las autoridades Esto, por ejemplo, de que Matías Delgado Tocó las campanas para hacer un llamado a la población Es mitológico Lo que sucedió fue que el mismo intendente Ulloa Tocó las campanas para llamar a Cabildo Para resolver el conflicto Hemos hablado del primer grito de independencia En este momento nadie, nadie se está planteando independencia Es más Los sublevados mantienen lealtad a Fernando VII Es importante poner las cosas en su lugar Porque estos mitos excluyen la participación de una lucha importante Que los barrios de San Salvador Los sectores populares emprendieron por sus demandas Por sus agravios Hay muchas molestias de la centralización de poder político y económico Que los políticos de Guatemala ejercen contra las élites de las provincias Toda intendencia tiene derecho a establecer su obispado Entonces, San Salvador tiene derecho a establecer el obispado A partir de 1785 Cuando se hace intendencia Pero la iglesia de Guatemala siempre se opone Por la razón de que el 85% de los diezmos de la iglesia de Guatemala Van de la provincia de San Salvador Por eso es que en antiguo Guatemala Tenemos escuelas de artes De grandes pintores Y en San Salvador no hay desarrollo cultural Entonces, la lucha de Delgado Por el establecimiento del obispado Es una lucha económica No es religiosa Cuando se gesta la Federación Centroamericana De nueva cuenta El grupo de políticos de la ciudad de Guatemala Quieren maniobrar Para que en la nueva República Centroamericana Exista un poder central desde la ciudad de Guatemala Entonces, del 24, digamos, al 38 La Centroamérica vive un caos político Sobre todo entre Guatemala y San Salvador Hasta que se diluye la Federación Desgraciadamente, la Centroamérica nunca fue una unidad Sino que fue un centro que agredía O que quería absorber a las provincias Erróneamente creemos que el Estado Erróneamente creemos que las elecciones Erróneamente creemos que muchas de las instituciones políticas Surgen a partir de la independencia Esas instituciones políticas en su conjunto Tienen un antecedente Y una herencia inmediata Fue la Constitución de Cádiz Las herencias de aquella época son varias Uno, la incapacidad de no lograr ser una unidad como región Eso nos afecta muchísimo a la nueva globalización Al nuevo mundo en que vivimos Una exclusión económica, cultural, social De la mayoría de la población La independencia tiene un aspecto positivo Porque estos territorios proclaman la soberanía Pero, por la inexperiencia en gobernar Esto llevó hacia un desastre Y es el desastre de la ruptura de la República Federal De la cual todavía Centroamérica no se recupera Bueno, ese era un documental preparado por Ernesto Villalobos Periodista del equipo de multimedia de la prensa gráfica Sobre la influencia de la Constitución de Cádiz Les comento, si ustedes quieren ver este Y ocho documentales más Están en nuestro media center En la prensa gráfica.com Donde ustedes pueden consultar Y entrar a la sección de videos Y en especiales Justamente ahí en la pestaña de especiales Se encuentran los ocho documentales Para que ustedes puedan conocer entonces Más de la historia De lo que estamos conversando Justamente con Zahid Herrera Este día Director Nacional de Investigación Cultural Y Arte de la Secretaría de Cultura Vamos a una pausa Y regresamos con la reflexión En torno al documental Que te parece si este año Estrenas ilusiones Descubres nuevos destinos Construyes tu futuro Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la Agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítanos al 2210-9800 En Bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Bueno interesante Porque el documental De alguna forma Entonces nos coloca en perspectiva Pero ya veníamos conversando Sobre ese punto Zahid Que tiene que ver Con la influencia De la constitución de Cádiz Pero bueno Entonces estamos hablando De que la constitución de Cádiz Supone un giro Indiscutible Para el estado civil De las personas Claro ¿Cómo podemos traducir esto Ya en función En perspectiva Hacia adelante Hacia lo que es ahora El Salvador Digamos ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es el rumbo Que eso marca? Claro Zahid Bueno vamos a ver Si bien es cierto Si bien es cierto Que con Cádiz Entramos a la modernidad Muchas regiones De la América Hispánica Entran a la modernidad Política De hecho Estos indicios De modernidad Ya venían dándose Desde finales del siglo XVIII Con las reformas borbónicas Pero bien Con Cádiz Esta modernidad política Se cimenta Y que implica Esa modernidad política En primer lugar El reconocimiento De derechos civiles Y políticos A inmensas mayorías De la población americana Es decir A partir de ese momento Indígenas Mestizos Ladinos Van a ser considerados Españoles Al igual que Los tradicionales españoles Penisulares y criollos Y por lo tanto Miembros Con pleno derecho De la nación Es decir La constitución de Cádiz Va a decir Que la nación española Es una Compuesta Por todos los miembros A ambos lados Del Atlántico En segundo lugar Implica reconocimiento De la ciudadanía Es decir Muchos indígenas Y ladinos A partir de este momento Ya pueden elegir A sus autoridades Algo que antes Era impensable Y pueden elegir A sus autoridades Tanto locales Regionales Como nacionales Es decir A los diputados En cortes O a los miembros De un congreso soberano En tercer lugar La constitución de Cádiz Implica una igualdad Ante la ley En cuarto lugar La constitución de Cádiz Promueve Y da vida A la libertad de prensa Es decir A la libertad de opinión O como ellos lo llaman Libertad de imprenta Que van a ser Los cimientos De lo que hoy Más adelante Conoceremos como Libertad de expresión Libertad de pensamiento Etcétera Bueno de hecho Tenemos vigente Una ley de imprenta Así se llama justamente Exacto Pero claro Pero lo que pasa Que ellos peguen La ley de imprenta No solo como La libertad de imprimir Sino también La libertad de opinar A partir de esos impresos Claro Más adelante A lo largo del siglo XIX Esta noción De libertad de imprenta Se irá modificando En el sentido De que ya se va a hablar Más como libertad De pensamiento O libertad de expresión Como contemporáneamente La entendemos ahora Pero bueno Lo que entendemos Por libertad de prensa En este momento Tiene su gen justamente O su embrión A la constitución de Cádiz A partir de la ley A partir de esta ley Que las cortes dictan El 10 de noviembre De 1810 Es decir Que el año pasado Se cumplió El bicentenario ¿No? De Y que oportunidad Más importante Hubiera sido ¿No? Para poder haber debatido ¿No? Sobre Y hacer un balance De 200 años De la libertad De opinión ¿No? En países como el nuestro ¿No? Entonces Bueno O sea Pasamos por alto Esa celebración Pasamos Desgraciadamente Pasamos por alto Esa celebración ¿No? De hecho Bueno Otro elemento importante Es que las cortes de Cádiz Obligan A los diputados Realizar sus discusiones Y sus debates De manera pública Es decir Lo que hoy conocemos Como la transparencia pública Es decir Las cortes de Cádiz También implican La división de poderes El rey ya no es el soberano La soberanía ahora reside En la nación Y las cortes Como representantes De la nación Es decir Los diputados Son ahora Los representantes De la nación soberana Entonces Todos estos elementos Que he ido mencionando Repercuten A lo largo del 19 Y por supuesto A lo largo del 20 Y todavía actualmente Significarían El embrión De la institucionalidad Republicana Algunos han dicho Que muchas de estas instituciones Nacen con la independencia Muchas de estas instituciones Son herederas De la vida republicana ¿No? Estas instituciones Se cimentan Con la constitución de Cádiz Se cimentan Desde 1810 En adelante Es para mí Y lo he dicho En otras partes Para mí Eso significa Una verdadera escuela Es decir Una verdadera pedagogía Política Para los habitantes De la provincia De San Salvador ¿No? Una pedagogía política En elegir En asumir Que son ciudadanos Una pedagogía política Por ejemplo En asumir Que el poder ahora Es dividido Y se distinguen Los tres poderes ¿No? Una pedagogía política En la vida parlamentaria ¿No? Una escuela política ¿No? En justamente En ejercitarse En la opinión pública Y el debate Esto pues lo heredamos De Cádiz Pero si lo vemos Entonces ya En perspectiva hacia adelante Desde 1811 En adelante O sea Lo que tenemos Hay cosas que han ido cambiando ¿No? Pero en esencia Lo que estamos viendo Es lo que tenemos Desde hace dos siglos Claro Lo que aquí encontramos Es un embrión ¿No? Como usted muy bien lo decía ¿No? Un embrión En el siglo XIX En el siglo XX Muchos de estos aspectos Que estoy mencionando Se irán modificando ¿No? Es decir Como lo que hablábamos La libertad de imprenta ¿No? Cádiz La promueve Como una libertad Nada más en términos políticos ¿No? No en términos religiosos Sin embargo A lo largo del XIX Las constituciones salvadoreñas Dirán No, si hay libertad de imprenta Hay libertad de expresión Que sea amplia ¿No? Es decir Que sea en términos científicos Políticos Religiosos Etcétera Entonces hay muchas cosas Que se irán matizando Con el correr de los tiempos ¿No? Pero aquí en Cádiz Encontramos el embrión Y esto es un poco Para discutir Con aquella historiografía Salvadoreña ¿No? Que se creó En el siglo XIX En la cual Se legitimaba Que muchas de estas Instituciones Las ideas Procedían de la Francia Revolucionaria Y procedían De los Estados Unidos Independentistas ¿No? Si bien es cierto Hubo cierta influencia Pero obviamente El constitucionalismo Hispánico Liberal Es el que impacta Y no solo impacta En términos de ideas Sino también En términos de práctica Claro Vamos a hacer otra pausa comercial Cuando regresemos Tengo algunas preguntas Inquietudes De nuestros cibernautas A través de Facebook Volvemos La emoción del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión Del deporte Fotos, videos, fichas Y resultados De las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por Deporte Learn La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada a lo máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la mota Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur 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 Bueno, Sahida Hay algunas consideraciones De nuestros cibernautas Y televidentes Mario Avelar Dice Pregúntele Si realmente Tenemos independencia Le dejo plantear La inquietud Para que usted Nos reflexione después Madaly Sánchez Dice Podrías preguntarle Si hay registros Feasientes De la participación Activa de las mujeres En los movimientos Independentistas Y si existen Por qué La Secretaría de Cultura No las da a conocer Bueno, después tenemos algo más acá Rodrigo Baires dice Siento que habría que aprovechar para hablar con Sajido Sobre los esfuerzos de recuperación De la memoria histórica en el país Saludos y gracias por una buena entrevista Con un buen académico en la materia Bueno, hay tres planteamientos ahí Con respecto al primero Sí, en realidad la independencia es un proyecto permanente Es decir, cuando la tradición historiográfica De este país intelectual Hace 100 años, en 1911 Inventó como mito fundacional Lo que se ha denominado como primer grito de independencia Muchos creyeron que bien Que la independencia política fue suficiente Y con ella tenemos una emancipación Sin embargo el proyecto emancipatorio Es un proyecto permanente Es decir, permanentemente Y la historia de 200 años nos lo muestra Primero fue con España, luego con Francia Luego con México, luego Inglaterra Y permanentemente estamos nosotros debatiéndonos Con injerencias de potencias exteriores Que de alguna u otra forma Tienen que ver con nuestro país Estados Unidos, la Unión Europea Es decir, entonces la lucha por nuestra soberanía Por nuestra independencia Es una lucha permanente y continua Sin lugar a duda La segunda pregunta Sí, efectivamente Hubo participación de mujeres La historia oficial ha invisibilizado Su presencia en estos movimientos de protesta Sin embargo No solo en la historia oficial Sino también Como estamos ante una sociedad patriarcal Como todavía la tenemos Aunque vivimos en una sociedad patriarcal Con ciertas normas que están disipándonos Pero aquella era una sociedad patriarcal Eminentemente legitimada Y por lo tanto Muchas de estas mujeres que participaron Fueron silenciadas en los documentos En muchos documentos aparecen Por ejemplo las esposas de estos líderes criollos Que se movieron para evitar Que ellos permanecieran más tiempo En las cárceles Y en las Bartolinas coloniales Sin embargo Más allá de estas mujeres Esposas de estos líderes criollos También sabemos Y hay datos y noticias De mujeres que participaron Y muy aguerridas En las protestas de Santa Ana En las protestas de Senzuntepeque Ocurridas en noviembre de 1811 La Secretaría de Cultura Ha intentado hablar Más allá de esta visión proserista De esta historiografía proserista De la cual estamos inundados Ahora pero se encuentra Documentación histórica En la que se confirme La participación de estas mujeres ¿Por qué no las vemos ahí Con nombre y apellido? Por lo que decía ¿No? Porque esta sociedad patriarcal Colonial ¿No? Intentó invisibilizarlas Y decir Bueno Hubo mujeres ¿No? O las esposas de Matías Delgada Perdón De Manuel José Arce Etcétera Fueron las que tuvieron Esta participación Enviando cartas A las autoridades Pero sin embargo Los nombres de estas mujeres Quedan En un segundo Tercer plano ¿Por qué? Porque a una sociedad patriarcal Como la colonial No le interesaba ¿No? Ahora bien En los juicios Que tenemos ¿No? Sobre participación De los De los Infidentes Como se les dominó Aparecen muchos nombres Varios nombres De estas mujeres participantes Claro Es que es imposible Pensar en un movimiento De esa naturaleza De esa magnitud Sin la participación Incluso de toda una familia Claro Digo por la experiencia Que uno tiene inmediata De la guerra en este país Por ejemplo De cómo se involucraban Familias completas Lo que pasa es que Como vemos El peso de la tradición Sigue siendo muy fuerte Y entonces esa visión Procerista Masculina Y blanca Es decir Nada más de próceres Hombres Y blancos Tiene un peso Y todavía increíble Entonces Desde la Secretaría de Cultura Hemos intentado A través de los discursos Pero para eso Hace falta también Hacer un estudio serio ¿No? A partir de las fuentes ¿No? De estos participantes Y de estas participantes Pero no solo de las mujeres Sino también de indígenas Y ladinos ¿No? Perdón Pero no se cuela Ningún No se deja ver Ningún nombre de una mujer Con nombre y apellido ahí ¿Cómo no? Por ejemplo Está Manuela Manuela Arce Hay una señora De apellido Aranzamendi Algunas como digo ¿No? Son criollas Otras son mestizas ¿No? Ya ha habido una aproximación En ciertos estudios Que se han Han intentado aproximarse ¿No? Sin embargo Hace falta mucho Por hacer Bueno Obviamente No todos los historiadores Estamos trabajando En los mismos temas Y no todos Tampoco estamos Como obligados A realizar este tipo De estudios Pero si yo comparto Con la mía Que nos hizo esa pregunta ¿No? Que todavía Esa es una tarea pendiente Pero desde la Secretaría Sí El discurso Ha sido un discurso Incluyente ¿No? Es decir Más allá de esa visión Procerista Nacionalista Y canónica Bueno Lo decía Rodrigo Baires Por ejemplo Aprovechar para hablar Un poco sobre todo Este tema De memoria histórica Claro Yo quiero comenzar Compartiendo con Rodrigo Esta Lo que nos decía Yacuría ¿No? Somos un país Que recuerda muy poco ¿No? Es decir Y yo lo que he dicho En estos últimos días Es que El bicentenario Debe ser Una situación propicia Más allá de los festejos Y las conmemoraciones Un contexto propicio No solo para reencontrarnos ¿No? Con nuestras identidades Y para crear elementos Y estructuras de cohesión social Sino también debe ser un momento Para recuperar nuestra memoria Pero no solo para recuperar nuestra memoria De hace 200 años Sino recuperar las distintas formas Como este país ¿No? Ha intentado guardar Ha intentado registrar Diversos eventos Y diversos puntos de inflexión En la historia política Económica y social ¿No? A partir de 200 años Entonces eso implica Hacer una mirada ¿No? Retrospectiva Hacia la década del 70 Hacia la década de los 50 De los 20 De los 30 Y más allá ¿No? Al siglo XIX Como Secretaría de Cultura El día de ahora Presentaremos un libro Un libro muy pequeño Llamado Titulado El Salvador Historia Mínima ¿No? En este libro En el cual participan 14 especialistas Del campo de la historia Intentan en 14 capítulos Hacer una visión Bastante apretada Bastante sintética De la historia De este país De 200 años ¿No? Desde 1811 Hasta la actualidad ¿No? Pasando por temas Como las reformas liberales Pasando por temas Como la matanza del 32 Los regímenes militares La guerra del Salvador Con Honduras La guerra civil De los años 80 Los acuerdos de paz La vida cultural En el siglo XIX Y en el siglo XX Es decir Esta es una manera Una No digo que es la única Ni la mejor Pero es una manera Como de la Secretaría de Cultura Intentamos ¿No? Ya Registrar y recuperar Un conjunto de memorias Por las cuales este pueblo ¿No? Busca no olvidarse a sí mismo ¿No? Y mantener Sus propias identidades Bueno, perfecto No vamos a caer en ese punto Vamos a presentarles a ustedes Después del corte comercial Otro documental Que expresa también La marca indeleble Diríamos De la influencia africana En esto De lo que muy poco se ha hablado Vamos a una pequeña pausa Y volvemos La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos fuera de la ciudad Blur Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica Busca y recorta en tu periódico el dinero Que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia para tu bolsillo Con la prensa gráfica lo compras, compras Con la prensa gráfica lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bueno, les comentaba que hay ocho documentales que ustedes pueden encontrar en el media center La prensa gráfica punto com en la sección de videos Y luego entrar a especiales Y ahí van a encontrar ocho documentales que ha preparado el periodista de multimedia Ernesto Vía Lobos Sobre el Bicentenario Pero bueno, les vamos a dejar ahora un segundo documental que expresa justamente la influencia africana en nuestro país De esa marca indeleble, diríamos quizás genética que está ahí Pero que en algún momento de la historia de nuestro país resulta quizás incómoda o hasta controversial Veamos este documental y luego vamos a regresar para la reflexión Nosotros los salvadoreños nos sentimos como muy orgullosos De que somos el único país en Centroamérica que no tiene negros Y todos nos sentimos que somos blancos A lo sumo llegamos a creer que somos mestizos Pues es que Punges era bien negrito cuando se miraba en el espejo Y un día vino y jugó donde su mamá que estaba cociendo en el corredor unos escarpines encima de un huevo de palo Que era huevo de un cheque que es pájaro Y entonces llegó y le dijo ¡Mamá! ¿Qué vos sos mi mamá? Y que no lo sabías Entonces vos me hiciste pues Seguro con tu papá Le dijo la mamá ¿Y para qué me andas preguntando? Es que yo quiero que me deshagas Y me hagas chelito pelucanche como el hijo del dueño del almacén Y con jugos azulitos y dientes de oro Nos inventamos una serie de excusas Una de esas es que no tenemos costa atlántica Otra de las excusas que damos es que en el país no hubo esclavos Y por último decimos que el general Martínez nos hizo el favor de sacarlos Y desde entonces aquí pues no hay negros Te voy a dar con este huevo en la cabeza para que te avivesen Le dijo la mamá ¿Cómo te iguales a hacer si así has nacido? Hay que ser conforme con lo que Dios nos da Entonces no me has hecho vos, sino que Dios Le dijo Ponce Y esas groserías que a unos les den blanquencia y a otros negraciones Muchacho malcriado, te va a castigar Dios Le dijo la mamá Pues que me deshaga y me vuelva a ser chelito La documentación que se tiene de los primeros africanos en El Salvador Yo me atrevería a decir que está en el lienzo de Coaquechola El 1 de abril de 1528 ahí está documentado un africano que viene con su traje tribal todavía En realidad llegaban de Santiago de Guatemala Y después se redistribuían Principalmente llegaban a Sonsonate De donde eran redistribuidos al resto de la provincia de San Salvador y de Sonsonate Andate a jugar pues Le dijo la mamá riéndose Estás bueno, así negrito y sos simpático Si es que no se pego Le dijo y se sentó llorando en el suelo Los utilizaron en los cacao tales Cuando el cacao se agota Las personas esclavizadas fueron utilizadas en el cultivo de añil El añil no lo trabajaban los indígenas Claro, en algunos casos sí Pero estaba prohibido que fuera un trabajo de los indígenas Que se creía que era un trabajo pesado Porque era incluso hasta insalubre Por las moscas y por todo eso Era hecho por esclavos Entonces la mamá lo consoló Haciéndole churrusqui chusqui Con las uñas en el pelo colochito Y le dijo Uno de los reyes magos era negrito Si Le dijo punce Pero la gallina de mi tía le voló el pescuezo Y le quebró una pata y diá Y se llena de titiruita y todo A partir del siglo XVIII Se empieza a experimentar un incremento En la población afrodescendiente En 1765 De los 119 pueblos que hay en la provincia Cuatro son totalmente mulatos Para 1807 La población mulata Ocupaba el primer lugar de la provincia de San Salvador En 1821 La ciudad de San Miguel Reporta el 95% de su población Como afrodescendiente La segunda población A finales del siglo XVIII Y a principios del siglo XIX Los que entran a formar La nueva república de El Salvador Son los mulatos Y Otelo era un gran pueta Y era negro Sí Le dijo punce Pero le salió guiote Y de ahí le dieron bocado a los cuelhos Y el negro lagos y lagos Era muy popular Le dijo la mamá Sí Le dijo punce Muy popular y lagos y lagos Algún cochino era quien andaba haciendo Todo eso por todas partes A la chucha A finales del siglo XVIII Y a principios del XIX La iglesia católica Deja de clasificar a la población Se deja de saber quién es quién En 1917 Cuando se publica el famoso libro azul Por el gobierno de los milíndes Quiñones Se hace un apartado En donde aparecen las razas de la república Y dice La última mezcla De que las razas que habitan nuestro suelo Resulta es la de los zambos Es el producto de indio con negra Son de una rara fealdad Sobre todo cuando llegan a viejos Los que llegan a instruirse Son hombres a veces muy superiores Desgraciadamente La mayoría de zambos Forman un nivel intelectual muy bajo Y presentan el prototipo De la abyección Y de la miseria Y por tanto Entre ellos Pululan los malvados Y fascinerosos Y termina La descripción diciendo Los progresos que el país Va realizando Son poderosos elementos De fusión de las razas Que actualmente pueblan la república El elemento dirigente de la sociedad Es el blanco Sos inentendible Le dijo la mamá Y como negro naciste negro Te has de estar infeliz Y tiró el huevo de Chege Bien curiosa Y se levantó para allá Y se fue Para 1933 El general Martínez Preocupado por lo que pasaba en Europa Y siguiendo la modalidad de Don Adolfo Decide dar Una ley que se llamó De restricciones y limitaciones A la inmigración En el capítulo 3 En su artículo 25 decía Se prohíbe la entrada al país A los extranjeros Comprendidos en uno O más de los casos siguientes A los de raza negra A los malayos Y a los gitanos Conocidos también Con el nombre de húngaros Y era en ese momento De que en El Salvador Lo que quería era Un blanqueamiento ¿Verdad? O sea Solo recibir gente de Alemania De Bélgica De Holanda De Francia ¿Verdad? No tanto del Mediterráneo Fíjate Para mejorar la raza ¿Verdad? O sea Como que si fueran perros Los que van a sacar de ahí A partir de aquí Hay como una invisibilización Una negación Todavía más profunda Y los afrodescendientes Desaparecen Legalmente Y entonces Ponce Tiró dos escupidas En un ladrillo Y de ahí las pateó Resbalando Y dijo bien jurioso Papá y mamá Es que por chuchancia Lo andan haciendo A uno barato Y dicen que a lo barato Sale caro Y se fue jurimundo Al dormitorio Pero como al entrar Estaba un espejito Dio la vuelta Bien bravo Y le sacó la lengua Y le dijo Espejo viejo Disgraciado Cuando se construye El estado Nación salvadoreña Entre otras identidades Étnicas Por supuesto La indígena La africana Se niega totalmente Yo creo que En la aceptación De esa diversidad Está la riqueza De los pueblos La primera raíz Pueden ser los indígenas Pero los españoles No son las segundas raíces Pero como preguntaban ayer ¿Y qué se hicieron? Aquí estamos Somos todos nosotros No nos fuimos En el avión No nos fuimos En el barco Y se metió con fuerza Las manos En las bolsas Del saco Y se le deshondaron Porque le salieron Al otro lado Como guantes Y se afligió Porque dijo Ya rompí las bolsas Y se tapó los hoyos Mirando para todos lados Y se fue de escondiditas Y se acabuche Bueno, está planteada ahí La inquietud ¿Qué ocurrió Con la influencia africana En nuestro país? Esa marca indeleble La tenemos cada uno De nosotros ¿Cómo se expresa? Vamos a tener Los próximos minutos De cierre De la entrevista en línea Justamente para conversar Con Sahil Sobre ese punto en particular Vamos a una pequeña pausa En este momento Y regresamos entonces Con la entrevista en línea Para que ustedes Recapitulemos De alguna forma entonces Sobre estos temas interesantes Que hemos abordado En la entrevista en línea Vieron el primer documental Que tenía que ver justamente Con la influencia De la constitución de Cádiz Y ahora estamos Con la influencia africana En nuestro país Vamos a la pausa Volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras Con la prensa gráfica Lo pagas Pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bueno, Sergir Entonces está la interrogante ¿Qué pasó con la influencia Africana En este país? Es decir ¿Por qué después? ¿En qué momento Se diluye? ¿O qué es lo que ocurre? Más bien lo que pasa Es que se diluye Es decir No podemos ahora negar Ni la presencia africana En lo que antes fue La provincia de San Salvador Y la alcaldía mayor De San Sonate ¿No? Ni tampoco podemos negar Que como salvadoreños Llevamos ¿No? En nuestra cultura Como parte En nuestro mestizaje Biológico y cultural ¿No? La presencia Del mundo africano Yo creo que habría que hacer eco De la afirmación Que hacía El filósofo mexicano José Vasconcelos A inicio del siglo XX Él decía Que los latinoamericanos Somos la raza cósmica ¿Por qué? Porque los latinoamericanos A diferencia De otros pueblos ¿No? Resumimos Un conjunto De etnias De pueblos ¿No? Debido justamente Al proceso De mestizaje biológico Y cultural Que se dio A partir de la colonia ¿No? Ese es el caso También del Salvador Es decir Nosotros no estamos Exentos De ser Parafarseando A José Vasconcelos Parte de esa raza cósmica ¿No? Parte de ese pueblo Multiracial Multicultural Probablemente decimos Bueno No tenemos poblaciones Afrodescendientes Como las encontramos En Costa Rica Como las vemos En Guatemala O en Honduras O en Nicaragua También ¿No? Sin embargo aquí Por diversas variables ¿No? Y por las mismas circunstancias Sobre todo económicas Es que se va dando Un proceso de mestizaje Bastante fuerte ¿No? De la dignización Bastante fuerte A tal punto Pues que no tenemos Este tipo de grupos Étnicos De manera muy diferenciada Sino más bien Fueron incorporados ¿No? A la población Y a tal punto Pues que como decía Carlos Lousel ¿No? Ellos nunca se fueron O nunca No es que nunca estuvieron Están aquí presentes Con nosotros ¿No? O sea En algún momento determinado Lo que ocurre Es menos marginalidad De la que uno pudo haber pensado Digo En la medida en que se van En que se van diluyendo Efectivamente Porque nos vamos incorporando Unos a otros Se va incorporando Pero eso no significa De que no hubiese exclusión Ni marginalidad Es decir Este país se construyó Desde una perspectiva Eurocéntrica Blanca Patriarcal Y hasta la fecha Todavía esos patrones Subsisten ¿No? Sin embargo Por la misma Por los mismos efectos ¿No? Del mestizaje Y de la incorporación Biológica y cultural ¿No? A lo mejor eso implicó Que la segregación Como ocurre en otras partes No fuera tan fuerte ¿No? Es decir No se diera de manera Tan visible Tan nefasta Como se ha dado En otras regiones del mundo ¿No? Sin embargo Eso no excluye ¿No? Que haya habido Marginalidad Que haya habido Incluso ¿No? Construcción de prejuicios ¿No? Por respecto a que es Personas Que a lo mejor Es más visible Sus rasgos Africanos Que con respecto a otros ¿No? Pero ellos están Con nosotros ¿No? Sahir Ya que estamos cerrando La entrevista en línea Me gustaría saber ¿Qué es lo que Más crees Que se debe rescatar De esta conmemoración De 200 años Del Bicentenario? Es decir ¿Qué es lo que crees Que es importante Que debe quedar Marcado Para la sociedad De este país? Yo lo que creo Es que El contexto Del Bicentenario Nos debe ayudar No tantos No tantos Bastante cruentas De lo que heredamos Y deja pasar Una serie de medidas Que se le imponen ¿Por qué no tomamos Esa iniciativa Que tuvieron Los san salvadoreños De 1811 Para exigir Nuestros derechos Es decir Para hacer que Nos respeten Nuestros derechos Civiles Y políticos Por ejemplo ¿No? Otro aspecto Que yo Recobraría De esos movimientos Y de esos sucesos Del 11 De 1811 Es Que en esa época Curiosamente Comienzan a darse Atisbos ¿No? De redes De sociabilidad Moderna Es decir Llama la atención Como muchos De estos levantados De estos sublevados ¿No? Comienzan a reunirse Clandestinamente Pero ya no se reúnen Solo criollos Solo gente blanca Incorporan en estas reuniones A mestizos Aladinos Incluso algunos indígenas ¿No? Y discuten De temas políticos Es decir Comenzamos a ver Lo que hoy denominamos Como una igualdad Claro Esa igualdad Ahora la vemos Tan común ¿No? Sin embargo En aquella época Era novedosa Y es motivada Y es surgida Justamente Por estos intentos Levantiscos ¿No? Recuperemos eso Es decir Recuperemos Los valores de libertad Recuperemos los valores De libertad Los valores De democracia Pero recuperemos Pensándolos Críticamente Yo creo que ahí estaría Bueno, Sahid Gracias Muy gentil Por tu tiempo No, William Gracias a ustedes Por la invitación Perfecto Terminamos entonces La entrevista en línea Bueno, tenemos un fin de semana Muy interesante Hay muchas actividades De celebración De parte de la Secretaría de Cultura Del Ejecutivo También de la Alcaldía De San Salvador Y bueno, creo que es importante Disfrutarlo Y sobre todo Hacer reflexión Sobre el tema De la historia De este país Que es muy rica Y que nos ayuda mucho Para poder tomar Mejores decisiones A ese futuro Gracias a ustedes Por su fiel sintonía Nos vemos el próximo lunes